El término forma en la antigüedad, morfé, se utilizaba en un primer momento para designar la figura interna de las cosas, captable sólo mentalmente, que terminaría identificándose con la esencia, con lo que la cosa es realmente. Para Aristóteles, la forma y la materia constituyen una unidad indisoluble, la sustancia, de modo que ninguna de ellas tiene realidad ni existencia separada de la sustancia, que es la realidad individual y concreta de la que son parte. Los filósofos escolásticos distinguirán varias clases de formas artificiales, naturales, sustanciales, accidentales, llegando incluso a admitir la existencia de formas separadas o puras. Con el descrédito del aristotelismo y a partir de la revolución científica del Renacimiento, el término caerá en desuso. En el siglo XVIII volverá a ser utilizado por Kant, pero con un significado distinto. El conocimiento sensible para él es la síntesis de dos elementos, materia y forma. Ninguno de los dos, por separado, constituye conocimiento. En la filosofía del siglo XX, el concepto de forma se ha usado sobre todo asociado a la idea de estructura, pero el significado del mismo variará dependiendo de la disciplina de que se trate. En el arte entendemos formas como el modo en que se organizan los elementos que constituyen su una obra de arte, las cualidades formales de esta. Cada estilo artístico se caracteriza por formas artísticas particulares y distintas. Las artes utilizan la línea, el punto, la mancha, el color, el volumen, la textura, la luz y el espacio y los coordinan en una determinada composición y en un determinado formato. Forma. Del latín, forma. Aspecto o apariencia de una cosa. Lo que se aprecia de ella por los sentidos o en un examen superficial. Forma. Forma. Es la forma, la forma, la apariencia visual, la apariencia o la configuración de un objeto. Forma. La apariencia exterior en la que un cuerpo se muestra a nuestros ojos. Forma. Que es una de las configuraciones que puede tomar una cosa. Forma. Aspecto o apariencia de una cosa, de la cual se puede apreciar de ella por los sentidos o por los sentidos o por un examen superficial. Forma. Es el conocimiento. Forma. 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 dentro de una cosa. Primera acepción. Segunda acepción. Tema o asunto del que se hablan o escriben. Escribo. Contenido. Something that is formed or shaped inside of something. Contenido. Contenido. Lo que se contiene dentro de una cosa. Tema o elemento de cual se habla, se habla o se escribe. Enhaut. Inhalt. Alles, was ergens in-sit of in-can-sitten. Inhalt. Was man in etwas findet, worüber man reden oder schreiben. Conformar. De latin conformare. Dar forma a algo. Inform, to give form to something. Conformar, tomar conforme a semelhante un objeto u otro objeto. Conformar, dar forma a cual cosa. Formen, formen geven an, iets, de gedaan te hebben, geven van. Form geben, etwas, aingestalt geven. Deformar, del latin deformare, hacer algo que pierda su forma regular o natural. Deform, to change something from its natural or regular state. Deformer, alterer la forma, l'aspect de quelque chose. Deformar, perder la forma per otra cosa peor. Deformare, fare que qualcosa perde la sua forma regular o natural. Deformar, transformar, transformare, hacer cambiar de forma a alguien o algo. Transform, to make a change in the form of something or someone. Transformer, donner a une personne ou a une chose une forme nouvelle. Transformar, alterar, variar, tornar diferente do que qu'era. Transformare, cambiar la forma a quelque chose ou a quelqu'un. Omformen, verandren, andres formes geven. Transformer, transformar, 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 transformar. Transformar, 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 transformar. el cristalino arroyo que me proporcionaba agua y los árboles que me protegían de su follaje. Me sentí muy contento cuando por primera vez descubrí que el armonioso sonido que con frecuencia regalaba a mis oídos procedía en las gargantas de los pequeños animalillos alados que a menudo me habían interceptado la luz. Empecé también a observar con mayor precisión las formas que me rodeaban y a percibir los límites de la brillante bóveda de luz que se extendía sobre mí. A veces intentaba expresar mis sentimientos a mi modo, pero los rudos y extraños ruidos que producía me hacían enmudecer de susto. La luna había desaparecido y retornado más pequeña y yo seguía en el bosque. Mis sensaciones eran ya claras y cada día asimilaba nuevas ideas. Mis ojos se habían acostumbrado a la luz y a distinguir bien los objetos. Diferenciaba un insecto de un tallo de hierba y poco a poco las distintas clases de plantas entre sí. Comprobé que los gorriones tenían un trinar áspero, mientras que el canto del mirlo y los zarzales era grato y atrayente. Un día en que el frío arreciaba encontré un fuego que algún vagabundo habría encendido y experimenté una gran emoción al ver el calor que desprendía. Lleno de júbilo, toqué las brasas con la mano, pero la retiré de inmediato con un grito de dolor. Qué raro, pensé, que la misma causa produzca efectos tan contrarios. Frankenstein, Mary Sill. Several changes of the day and night passed, and the orb of the night had greatly lessened. When I began to distinguish my sensations from each other, I gradually saw plainly the clear steam that supplied me with drink and the trees that shaded me with their foliage. I was delighted when I first discovered that a pleasant sound, which often saluted my ears, proceeded from the throats of little winged animals who had often intercepted the light from my eyes. I began also to observe with greater accuracy the forms that surrounded me and to perceive with the boundaries of the radiant roof of a light which canopied me. Sometimes I tried to imitate the pleasant songs of the birds, but was unable. Sometimes I wished to express my sensations in my own mode, but the uncouth and inarticulate sounds which broke for me frightened me into silence again. The moon had disappeared from the night, and again, with a lessened form, showed itself while I still remained in the forest. My sensations had by this time become distinct, and my mind received everyday additional ideas. My eyes became accustomed to the light and to perceive objects in their right forms. I distinguished the insects from the herb, and by degrees, one herb from another. I found that the sparrow uttered none but harsh notes with those blackbirds and thrusts were sweet and enticing. One day when I was oppressed by the cold, I found a fire which had been left by some wandering beggars and was overcome with delight at the warmth I experienced from it. In my joy, I thrust my hands into the live embers, but quickly drew it out again with a cry of pain. How strange, I thought, that the same cause should produce such opposite effects. Frankenstein, Mary Shelley different establishment Query We We H We 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 Gracias.